Hola a todos, mi nombre es Karina De Emilio, soy traductora pública en idioma inglés, Buenos Aires, Argentina y en este video voy a mostrarles cómo crear un proyecto en Wordfast Pro 5 para luego comenzar a traducir. Esta es la última versión del Wordfast Pro que representa nuevas funciones y mejoras, es mucho más user-friendly, su diseño es más intuitivo, es compatible con los otros programas de memoria de traducción y lo más importante para mí es que es muy versátil, se pueden introducir una gran variedad de tipos de archivos para traducir. Si aún no han comprado la licencia, que les aseguro es una versión que vale mucho la pena hacer, pueden descargar la versión demo de forma gratuita y probarla desde el sitio oficial de Wordfast. Aquí ven el programa que ya lo tengo abierto. Tengo ya dos proyectos creados, pero bueno, yo les voy a enseñar ahora cómo crear un proyecto de cero. Hay dos maneras, una es simple, que ustedes seleccionan el archivo que van a elegir para traducir, en este caso yo lo tengo guardado en el escritorio como para hacerlo más rápido. Ustedes lo seleccionan y lo arrastran y lo sueltan directamente y van a ver que se abre una ventana inmediatamente. Aquí tienen, para ponerle el nombre del proyecto, pueden elegir el nombre que ustedes desean ponerle. En este caso vamos a utilizar demo como nombre del proyecto. Los idiomas ya están seleccionados automáticamente, aparece el nombre del documento que van a traducir. Y tienen acá una serie de ítems para elegir, como agregar una memoria, utilizar una ya existente o crear una nueva. Lo que no pueden hacer acá es agregar o crear una terminology list, o sea, un glosario. Entonces, esto lo vamos a descartar ahora, lo vamos a cancelar y vamos a ver la otra manera, la avanzada. Seleccionamos aquí en Create Project el modo avanzado. También se vuelve a abrir otra ventana y aquí también volvemos a ponerle el nombre que deseamos al proyecto, que vamos a crear uno nuevo, que quede marcado Create a New Project. Y aquí por default ya aparece la carpeta donde se va a guardar este proyecto. Pero también podemos elegir dónde queremos guardarlo. Damos Next, Continuar y también seleccionamos el idioma, el par de idiomas. En este caso el mío va a ser Spanish de Argentina. Le doy Siguiente. Y nuevamente tengo la posibilidad de arrastrar el documento que voy a traducir y soltarlo. Y ya queda aquí. Listo. Y esta parte del análisis, ahora hoy la vamos a obviar para hacer un poco más rápido. Le doy Siguiente. También puedo agregar una memoria o crearla. En este caso yo la voy a agregar. Elijo una que yo ya tengo guardada. Y esperamos unos segundos para que se agregue la memoria. Listo. Ya está agregada la que voy a utilizar. Doy Siguiente. También puedo crear aquí, como les dije antes, en esta versión más avanzada, se puede crear y agregar la lista de terminología, o sea, el glosario. Vamos a obviarlo para ser un poquito más rápido. Y también tiene otra opción que es agregar documentos de referencia. Pero este no va a ser nuestro caso, porque esto es para cuando son proyectos grandes, cuando en caso de agencias que nos envíen material de referencia para la traducción que vamos a hacer. Simplemente hacemos clic en Finish y se crea nuestro proyecto. Aparece un pequeño resumen. Damos OK. Vemos que aquí aparece nuevamente, lo veo, dándole un doble clic, lo abro y ya puedo comenzar a traducir. Para saber más sobre los cursos personalizados en línea de Wordfast Pro 5 que edicto, podés contactarme en Facebook, Twitter o simplemente escribirme un correo electrónico. Espero tu consulta. Gracias. Gracias. Gracias.